que son realmente insólitas de algunos delincuentes que fueron capturados en flagrancia por la policía y agentes de serenazgo en comas. Pese a ser descubiertos, estos criminales después han cometido, han seguido cometiendo sus fechorías. Veamos. Han regresado. Más cínicos. El reporte del supermercado reporta que ocho veces esta persona ha ingresado a adoptar productos en Plaza Vega. Ocho veces, ¿ocho veces? No sé cuánto dirán ahí, no, yo no leo eso. Depresivos. ¿Y por qué lo has hecho? Depresión. Depresión. Una flota más traicionada. Y violentos que la última vez. Señor, ¿por qué le ha intervenido usted? ¿Por qué a ti no te importa? ¿Ah? ¿A ti no te importa? ¿Así fuera malcriado o no? Es una nueva entrega de las excusas más insólitas de feroces delincuentes detenidos en flagrancia. La mayoría multiplican por dos o tres sus delitos. Vamos de inmediato con el primero de la lista. ¿Está conforme, no, que se está capturando infraganti, no, robando estos productos, no? Sí, sí. Ah, que estoy arrepentido. ¿Lo vas a volver a hacer? No. El reporte del supermercado reporta que ocho veces esta persona ha ingresado a adoptar productos en Plaza Vega. Ocho veces, ¿ocho veces? No sé, ¿cuánto dirán ahí? No, yo no le doy eso. Me iba un vanish nomás. No sé por qué tanto como si voy a robar con pistola. Me iba un vanish. El siguiente es un viejo y faltoso conocido de la zona norte de Lima. Tantas veces Satanás acumula más de tres intervenciones por el comando Yanapaki del municipio de Los Olivos en conjunto con la policía. Se roba con arma blanca alias Satanás. ¿Usted es Satanás, no señor? Sí, señor. Ya, ¿y usted por qué sigue robando, señor? Yo no soy robado. Señor, ¿por qué le ha intervenido a usted? A la foto. ¿A la foto? ¿A la foto no te importa? ¿A la foto no te importa? A ver si fuera el malcriado, ¿no? Sí, sí, se ha malcriado. El que sigue asegura que el alcohol lo empujó a robarle a su amigo que vende golosinas en el paradero de su barrio. Por informarle que estamos para combatir la delincuencia. Gracias. Estamos robando así ahorita porque estamos por castro. No te preocupes, hermano. ¿Por qué lloras? Porque lloro, porque me arrepiento. ¿Y por qué robas? No sé, mi bolacha. Cuando se refiere que nuestro sistema de justicia es una puerta giratoria para el AMPA, es por casos como el que verá a continuación. El despecho y la depresión, dos de los protagonistas de los siguientes casos. Me encuentro un potecito así en el suelo, un potecito de monedita. Lo recojo y me voy. Yo ahorita me estoy malogrando en el trago porque he terminado con mi señora. A mi señora le encontré con su padre y sus hijos. Ya, y por ese motivo tú paras demandando y qué? Y paras jalando la... No, me gusta trabajar. Robando. ¿Y por qué lo has hecho? Depresión. ¿De prisión? Una frontera traicionada. Todas las intervenciones fueron realizadas en flagrancia y estuvieron a cargo del grupo élite de seguridad ciudadana Yanapaki de la Municipalidad de Los Olivos, que coordina en simultáneo con diferentes unidades de la Policía Nacional. Pese a todo, estas semillas del mal siempre logran regresar. La entrada de modalidad de robar un champú y irse a la fuga. Dice que es cinco veces que hacen trabajo en el mismo local. En el mismo local. Luego de ver estas imágenes, es evidente que existe un cortocircuito entre la policía, la fiscalía y el Poder Judicial, que considera en algunos casos a estos angelitos inofensivos para la sociedad. Una sociedad que ya está cansada de vivir en pánico absoluto. Ayer finalmente...